Este video va a ser bastante rapidito, voy a ir directamente al grano porque hace días que tenía ganas de hacerlo y quería explicar más o menos por qué he dejado un cachito de lado a Tarkov principalmente para responderle a esa gente que me está preguntando en stream, que me están preguntando por diferentes redes sociales de por qué no estoy jugando Tarkov, qué pasó con Tarkov, cuándo voy a jugar Tarkov, etc, etc entonces me pareció justo hacer un video explicando rapidito de por qué no lo estoy jugando últimamente que la gente esté preguntando por qué no lo estoy jugando es súper entendible el canal estaba basado casi en su 100% a ese juego, entonces es súper entendible A Escape from Tarkov lo arranqué a jugar en octubre, noviembre más o menos del año pasado, 2019 y bueno, empecé a hacer videos de tranqui, luego tuve la oportunidad de cambiar de internet, de mejorar un poquito la conexión y arranqué a streamar Tarkov en Twitch, y bueno, ahí fui manteniendo los dos canales activos videos casi todos los días en YouTube y casi todos los días streams en Twitch entonces mantener los dos canales activos, la idea de los videos, qué hacer en stream, editar, escribir videos y todo el contenido obviamente lo trabajo solo yo, no tengo editores, no tengo nadie que trabaje conmigo entonces eso de estar las 24 horas con Tarkov en la cabeza me fue quemando de a poquito no es lo mismo jugar un rato a Tarkov todos los días, ponerle 4 o 5 horas o jugar más horitas después dejarlo y al otro día igual retomar otra vez cada vez que lo dejaba de jugar o estaba pensando o estaba editando o estaba planeando cositas para hacer todo obviamente basado en Tarkov, entonces eso me fue desgastando abundante claro que con todo este esfuerzo llegó muchísima gente a los canales, los números se fueron al cielo tanto en stream como en YouTube, nunca había tenido tanta gente y después por irme aburriendo del juego, lamentablemente tuve que tomar una elección si seguir jugando, algo que no tenías ganas de jugar, hacer streams, videos más por compromiso con ustedes y por mantener los números altos o desviarme por otros contenidos otros juegos que sean más disfrutables para mí y que realmente tuviera ganas de jugar es como toda la vida, si haces algo por compromiso no lo vas a hacer con las mismas ganas y no vas a transmitir las mismas energías como cuando estás haciendo algo que disfrutes y esa era también una de mis preocupaciones, de que el contenido sea un poco más forzado y un poco más soso entonces por eso decidí hacer variedad por un tiempito, hasta descansar de Tarkov y bueno obviamente se volverá, claramente no estoy diciendo que no lo voy a jugar más porque siempre está el típico que ya salta ¿entonces no lo vas a volver a jugar? no, no es así, lo voy a jugar así que me den ganas puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser la semana que viene o puede ser el mes que viene y claro, todo esto no es bueno para los canales porque la mayoría de gente llegó aquí por Tarkov pero bueno, tenía que hacerlo por mí, perdón por aquellos que llegaron o llegan por Tarkov y no estén saliendo videitos nuevos o entren a stream y no estemos jugando Escape from Tarkov pero en cualquier momento vamos a volver y hablando un poquito de variedad, esta noche voy a estar jugando el nuevo juego de Ubisoft primera vez que voy a estar jugando post a un Battle Royale ya que nunca me llamaron la atención pero este mes pareció bastante cool me gustó mucho el tema del combate, el movimiento me llamó la atención varias cositas vamos a estar dándole bastante horitas por la noche sería 1 y media aquí en Uruguay sería 11 y media en México si no me equivoco y 6 y 30 de la mañana en España para más o menos tener una idea si quieren nos estamos viendo ahí muchísimas gracias por ver el video, gracias por el apoyo que igualmente tiene el canal aunque no suba el juego Mine del canal estoy súper agradecido por eso un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en la próxima adiós